Vender a un jugador que tenés que esperar para sacarle 3, 4 veces de rédito y contratar a este tipo, no lo estoy ofendiendo, pero no puede, viejo, no somos line, somos blooming, independientemente de todo, tiene todo el derecho el hombre, pero no puede, o sea, ni gratis pues yo lo recibo. Pregúntale al hincha, a cualquier página si está de acuerdo, está emputado el hincha, nos están haciendo mierda hasta los de la frente, le damos motivos para que nos jodan, ya le he dicho a Jiguchi que vaya de presente. ¿Querés ser campeón? A no ser que querés ser campeón en el 2040, no sé de cuándo querés ser campeón, si es un poco contratado para allá, si el campeonato está ahí, está corriendo. Si el campeonato dura 3 años atrás para contratarlo, por ahí adelgaza y belleza y te va a mantener el sueldo hasta que sea flaco, belleza.